Corinna Larsen se hizo testigo en el juicio de Villarejo, testimonio asusto a Juan Carlos. Tras cuatro suspensiones, Corinna Larsen por fin ha testificado ante el juez. La amiga especial del rey Juan Carlos ha participado desde Londres en el juicio que se ha celebrado este berenice en el juzgado de lo penal número 8 de Madrid contra el ex comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2012. . Villarejo se ha sentado en el banquillo por presuntas calumnias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, NI, Félix Sanz Roldán, al que acusó en el programa Salvados de haber amenazado de muerte a Corinna Larsen. . Unos hechos que la amiga especial del rey emérito, testigo a petición del ex comisario, ha defendido ante el juez. Villarejo ha explicado que coincidió muchas veces con Corinna porque era su misión. . . En una comida creo recordar con el secretario de estado me dijeron que era muy importante recuperar documentos que afectaban a la seguridad del estado, et, esa era mi intención, convencerla, seducirla, engañarla y ganarme su confianza, ha asegurado. . Fue así como descubrió, junto a otros testimonios, que Roldán había viajado a Londres a verla. . Por su parte, Corinna Larsen ha explicado ante el juez en inglés que, antes de su encuentro con Roldán en 2012, agentes entraron en su casa y en su oficina de Mónaco. Llamé al rey Juan Carlos para pedirle una explicación. Él no fue excesivamente claro y me dijo que Sanz Roldán estaba llevando a cabo una operación para asegurarme de que se me protegía de los paparazzi. . Yo no había dado mi consentimiento y creo que no era necesario, porque yo no iba a estar presente en Mónaco, ha explicado. . Ante la pregunta de si se sintió amenazada por el rey Juan Carlos y los servicios secretos, Corinna Larsen se ha mostrado muy contundente, sí. Como ciudadana, como mujer que se encuentra enfrentada a personas tan poderosas. Corinna señala al rey. . Corinna Larsen también ha explicado la reunión que, según su testimonio, tuvo con el anterior jefe del INI por solicitud expresa del rey Juan Carlos. . La amiga especial del emérito ha asegurado que el encuentro tuvo lugar en un hotel de Londres, donde Roldán le dijo que no podía garantizar su seguridad y la de sus hijos. Había determinadas recomendaciones e instrucciones que yo tenía que seguir. . . Dijo que si no las seguía, él no iba a poder asegurar mi seguridad física ni la de mis hijos, et, cada vez que me negaba a lo que me pedía, me contestaba que podía haber consecuencias, ha asegurado. . Sin embargo, su relato no ha quedado ahí. . Larsen ha explicado que al regresar a su casa en Suiza, se encontró un libro sobre la conspiración de la muerte de Lady Di y recibió una llamada en la que le decían en español que había muchos túneles entre Mónaco e Ibiza. . . Unos hechos sobre los que, eso sí, no presentó denuncia. Por su parte, Feliz Sanz Roldán ha defendido que no conoce ni a Corinna Larsen ni a Villarejo. Jamás se ha amenazado a una mujer y a un niño. Además, ha negado ser el autor de unos correos enviados bajo seudónimo y que la amiga especial del rey Juan Carlos le atribuye. . Gracias por ver el video. 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 Gracias.